Hola, ¿sabías que puedes lograr el máximo potencial de tus espacios con solo unos conocimientos básicos? En este curso, Introducción al diseño interiores, te enseñaré de forma rápida cómo abordar un espacio desde su función, ubicación y forma. Para lograr resolverlo de la manera más óptima y que todo tenga sentido. Conoce las nociones principales del diseño, los estilos y tendencias y conviértete en tu propio diseñador. Solo aquí en Bookplay.